Porque, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se ponen? ¿Una uña? ¿Es la uña que está podrida? Porque una uña podrida que es de Mariano. ¿Es de Mariano? Por eso, por eso yo. ¿Cómo una uña podrida que es de Mariano? Con hongo, sí. No parecía con hongo. ¿Tiene hongo? Voy a vomitar, Alvarito. Háblame en serio. Porque capaz se le puede estar viendo de a poco. ¿Es la uña del pie o es la uña de la mano? La que tiene hongo es la del pie. La que tiene hongo es la del pie. ¿Y no se sacó el hongo? ¿Sabés lo que hay que hacer? ¿No se va? No, no tiene nombre todo. Para reconocerla me hubiera hecho falta una referencia de algo al lado. ¿La querés? Para ver el volumen. ¿Querés venir acá? ¡Ay, no! No, tú... Otra vez a la basura, Gonzalo. ¿Viste la cucharita de café, el resto de café, las migas, hilos y papeles que hay tirados acá? Bueno, al lado estaba la uña. Sí. ¿Qué es eso? Se dio calor la uña. Ay, el otro sigue revolviendo. ¡Ah! Ay, voy a vomitar. Hace falta la referencia, Gonzalo. Por ejemplo, ¿viste? Le hubieran puesto al lado una cucharita, algo. ¿Para qué? ¿Y vos está la cucharita acá? Para ver el volumen. Porque estoy tirando una foto y no sé si es de... Están buscando la uña de nuevo, me estás jodiendo. Para, Alvarito, ¿pero vos conocés las uñas de todo? Sí, claro, claro. No tengo que ser intendente. Mirá, la tuya tiene una leve curvatura de 25 grados. Ajá. ¡Loco, venía! ¡Sí, asay o sea, Noel! ¡No, no pongan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Acá hay un chicle, pero no. No, bueno. ¿Pero es esto? ¿La perdí, vos sabés? ¿Estás filmando vos, Belén? No, esta es la lucha violeta que detecta todo. Perdiste la uña, Gonzalo. Voy a soñar con esa uña. No, acá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no! Me puse nervioso. No puedo creer que estamos jugando la uña. ¿Habrá caído en el vaso? ¡Acá está! ¡No! Claramente, una uña de dedo. Tiene una curvatura, una ondulación, unas marcas verticales tiene. Esto, a ver, ¿alguien se come las uñas acá? No. No, esto no es uña comida. No es uña comida, ¿no? No, acá está premeditado. Sí, sí, sí. Esto es con tijera. Sí. No, no, ahora me voy a lavar. En la pausa me voy a lavar. Voy a vomitar, Gonzalo. Pero por la base de la mano se puso al colegio. Tirá la uña. No, sí, pero tocó toda la basura, no solo la uña. Bueno, toda la basura. No me metí en un contenedor.